La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Aunque sean perjudicados Mantengan el amor de Dios en el corazón Cristo conoce la fuerza de la tentación Y es el poder de ustedes para resistir Su mano está siempre tendida con compasiva ternura Hacia cada criatura que sufra Amén Que Dios nos bendiga y que tengamos confianza En el amor de Dios por nosotros Amén Aguardo ustedes amanhã para nuestro próximo encuentro Hasta pronto La Iglesia de Jesucristo A la imagen de Dios Fuera de Cristo no hay otro nombre debajo del cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Amén Que la gracia de Cristo sea con nosotros en este día Aguardo a ustedes amanhã para nuestro próximo encuentro Hasta pronto Amén 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 Amén